bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez les traigo un vídeo muy especial porque el día de hoy 12 de noviembre microsoft soltó la actualización para el xbox one aquí como pueden ver ya está mucho mejor y aquí están aplicaciones todo como pueden ver ya no está este estructurado de forma horizontal como antes estaba sino que ahora es vertical en la primera interfaz digamos que en el inicio pues sería lo que viene siendo aplicaciones de juegos anclados todo eso que tengamos anclado va a estar en esta parte aquí ahorita creo que estos son los últimos juegos que has jugado y pues la ayuda y los servicios que hayas utilizado recientemente igual en la primera pestaña tenemos lo que son la promoción de los juegos y pues la xbox gold ya saben para descargar los juegos gratis luego si nos vamos a la derecha está lo de la comunidad aquí podemos ver más fácilmente los logros que hayan sacado nuestros amigos aquí como pueden ver tengo logros de spark de 7alpha los míos de krauser aquí es donde podemos ver los logros de todos nuestros amigos tanto logros como videoclips que por ejemplo aquí hasta un videoclip aquí ya podemos ver exactamente todo lo que han hecho nuestros amigos sin necesidad de meternos a la pestaña de amigos a fuerzas como en la versión pasada del sistema esta vez está más sencillo de ver lo que han hecho nuestros amigos después tenemos lo que es one gate donde te muestran vídeos este netflix música este y otros servicios como crunchyroll crackly películas series foxplay youtube next aquí es donde prácticamente se enlaza netflix todos los servicios de vídeo que tiene extra este la consola aquí como pueden ver está todo ya todo está en el estado es exactamente en una sola pestaña igual de forma vertical para que sea muchísimo más fácil navegar por la interfaz luego tenemos lo que es la tienda esta ya es la de nuevo esta la mejora muchísimo más ahora ya es más fácil entrar sin necesidad de tener que irnos hasta la derecha seleccionar inter la tienda y que se va a tardar un rato aquí ya está directamente y como pueden ver ya está rise of the turn raider fallout and the scrolls hello 5 guardians elite dangerous y este y todos igual lanzamientos los mejor calificados aquí es donde más se nota que microsoft se preocupó más por hacer que las personas tuviéramos más rápido las cosas después aquí podemos ver que es para las aplicaciones donde puedes descargar el netflix el youtube el concherole crackly el access el foxplay y el twitch como los otros se otros a las otras aplicaciones que están disponibles para xbox después tenemos lo que es películas aquí es donde podemos alquilar películas y todo ese despapalle series por ejemplo ya está aquí la de dragon ball intensamente misión imposible programas de televisión todo eso ya está enlazado aquí ya no tienes que meterte a fuerzas a una a una aplicación para que te abra todo ese despapalle sino que les digo ya directamente ya está aquí desplazado aquí igual ya está música para volverte a ver los vídeos musicales los nuevos álbumes de sus artistas favoritos los más populares está justin bieber que está este este si no sé quién sea pero les digo ya está aquí adele ya está aquí todo enlazado bueno y lo más importante que era de lo que se quejaban demasiada gente es de que no podías invitar a tus amigos rápidamente que se te tienes que salir del juego meterte amigos seleccionar a tu amigo ya ven que era un despapalle poder invitar amigos aquí por ejemplo voy a iniciar este el metal gear 5 y ahora ya lo hicieron de una forma más sencilla porque porque ahora en vez de tener que salirte de la aplicación y todo ya nada más le aprietas dos veces al cien del control y ya te abre esta pestaña y aquí ya te sale directamente los amigos aquí por ejemplo voy a escoger a yo que sea a rafa y ya nada más le doy invitar invitar juego invitar al grupo y ya así de sencillo ya no tienes que salirte del juego para meterte amigos y tener que seleccionarlo aquí está todo directamente enlazado ya nada más como les digo son apretar dos veces la x al control y ya tanto mensajes perdón me salí ya están los amigos para que los puedas invitar aquí están para que puedas crear grupos que creo ahora ya son de 16 personas las notificaciones aquí están los mensajes también aquí ya te puedes meter a activar el micrófono del kinect este toda la con todas las configuraciones apagar la consola reiniciarla ajustar una aplicación ya está todo aquí más sencillo lo único que sí en esta actualización creo que quitaron ya la manipulación con el kinect o sea ya no puedes este o sea el kinect para navegar por el por el por la interfaz se lo quitaron si te puedes seguir moviendo mediante a comandos de voz pero ya con movimiento de la mano ya se la quitaron esa función fue para ahorrar en cpu o algo así según yo sé es lo que hicieron y les digo ya todo está muchísimo más sencillo y más simplificado para para poder así debería de haber salido la consola al principio pero bueno es como les digo aquí ya está todo y ahora sí vamos a lo más importante lo que es la retrocompatibilidad como pueden ver aquí ya me voy directamente a mis juegos y aplicaciones recuerden que la retrocompatibilidad también se va a aplicar con los juegos que nos han regalado en games will gold los juegos que hayamos comprado obviamente que estén dentro de la lista que microsoft nos está soltando cada mes en este mes creo metieron los de gears y entre tantos este como pueden ver aquí ya tengo para listo para descargar el assassin creed 2 el battle block tether este con el otro bueno de los que yo haya descargado defense right y aquí también tengo el primer gears of war el gears of war 3 el just cause 2 el rainbow six vegas y nada más por ejemplo aquí ya tenemos alguien y otra cosa buena es que si ustedes compraron los dlcs automáticamente se les va a descargar pero obviamente si les pasaron el juego por licencia ahí sí ya se la pasaron a pelar porque necesita tener a fuerzas en su historial de descargas en el 360 haber tenido este juego ahora sí que tendrían que haberlo comprado a fuerzas para poder tener el dlc de los juegos aquí por ejemplo tengo el gears of war 3 le voy a decir que si quiero instalarlo y como pueden ver aquí ya se está instalando obviamente también le puedo meter este el disco pero pues obviamente no sé con los juegos de 360 no creo meterles discos y no voy a intentar este conseguirlos con digitales pero bueno aquí ya se está descargando el juego de gears of war 3 pero como pueden ver aquí están los juegos que yo tenga descargados del 360 de los que hayan regalado ya que están obviamente los que estén dentro de la lista inicial que dio microsoft aquí están obviamente dentro de los próximos meses dijo microsoft que iba a ir agregando más juegos este desgraciadamente aquí no está este el alien wake que yo realmente quería jugarlo en retrocompatibilidad aunque no mejoran los gráficos ni nada eso es lo importante la retrocompatibilidad no va a mejorar los gráficos de los juegos sólo es un emulador del 360 para que no vayan a pensar que el juego se va a ver en 1080p y en 60 cuadros no esto nada más va a emular lo que es los juegos de 360 en el one pero nada más también lo que ya se venía diciendo es de que vas a poder jugar en tu one este con los con las personas que tengan el 360 es cross play o sea que vamos a poder jugar nosotros en nuestra one y jugar con chavos que estén jugando el mismo juego en la 360 aunque eso hasta ahorita hasta ahorita voy a averiguar que también se puede usar pero de todas maneras yo creo que a fines rasgos eso sería todo porque pues no hay muchísimas cosas más de los que les puedo comentar que no se sepan aquí por ejemplo en configuración casi sigue todo igual mi xbox principal mi perfil la red del sistema este que más a otra cosa importante a ver dónde está esa parte aquí aquí ya está esta parte que es asignación de botones que yo digo que está más hecha para las personas que se van a controlar el control elite aquí por ejemplo ya pueden ver se le puede asignar los botones independientemente y obviamente esta aplicación está diseñada para las con personas que se van a comprar el control elite para que le puedan modificar los botones a su antojo esta esta sería la aplicación ahora sí que para las personas que se van a comprar el control elite esta es la aplicación que van a necesitar obviamente pero dejando eso a un lado todo sigue exactamente igual pero como les digo para para poder jugar con amigos ya es muchísimo más sencillo ya no tienes que salirte de la del juego meterte amigos esperar a que cargue y todo ese espapalle ya está muchísimo más simplificado y mejorado la interfaz demasiado demasiado muchísimo más es mucho más rápida es más fácil entrar a los juegos a las aplicaciones y pues lo mejor de todo es que podemos invitar a nuestros amigos más fácil y más rápido bueno gente hasta aquí les voy a dejar este vídeo espero que les haya servido esta guía entre paréntesis porque pues nada más les estoy mostrando cómo está la nueva interfaz pero bueno espero que les haya gustado recuerden dejar su me like compartir este vídeo y nos vemos